En Buenaventura, del 20 al 23 de junio de 2024, se llevó a cabo la segunda edición de la Regata Pacífico, en toque congregó a más de 50 deportistas náuticos provenientes de las Ligas de Antioquia, Santander y Valle del Cauca. Más de 50 deportistas, entre tablas, Kaiser, Windsor, Sunfish, Laser, tuvimos también Optimus, y tuvimos ese gran evento de pescadores artesanales que tuvieron este año unos premios increíbles que les va a cambiar la vida, botes, motores, canaletes, velas para que ellos puedan seguir navegando y trabajando. En definitiva, la Regata Pacífico le cambia la vida a nuestros pescadores también. Durante cuatro días, los participantes exhibieron su estrés y pasión por los deportes náuticos en una competencia que no solo destacó por su nivel deportivo, sino también por la integración de la cultura y tradición local. La Regata Potrillo Sabela reunió a experimentados baileristas, pescadores artesanales y jóvenes talentos, incluyendo a tres deportistas locales del Ecoclub Náutico del Bazán Bocana. Los niños de Bazán Bocana, en su primera cohorte, tienen ahorita la oportunidad de seguir compitiendo en las convocatorias a otras ciudades, ya tienen un club que hace parte de la Liga Vallecaucana de Vela, ellos seguirán recorriendo, si así lo quieren, en un camino deportivo. Para ahora, el siguiente paso es poder crecer en equipos, más entrenamiento para más jóvenes de la Vaucana y o al trascender a otras playas de Buenaventura y del Pacífico Colombiano. No, pues muy bien, la verdad, muy bien para que la gente del Pacífico y de muchos lugares participen en la regata. Fue una experiencia asombrosa, con muy buenas condiciones, las cuales nos pudimos medir muchos deportistas del país. Las condiciones son muy buenas, ya que nos ayudan a aprender más técnicamente cómo navegar con corriente, que me pareció súper espectacular, que la verdad, nunca había navegado con corriente, así que fue un aprendizaje grande. La verdad, quiero darle una oportunidad a que haya una nueva liga, a que hayan más deportistas en el país. Fue una experiencia muy chévere, con muchos aprendizajes y sí, fue muy chévere. Pues es mucho más diferente a lo que se ha acostumbrado, porque hay corrientes, pero aprendí mucho y sí. Porque es un lugar donde hay corriente, eso es algo importante y es un lugar chévere. Con este evento, se proyecta que la regata Pacífico continúe creciendo en importancia dentro del calendario deportivo nacional, atrayendo cada vez más participantes y espectadores interesados en disfrutar de las bellezas naturales y las habilidades náuticas de Buenaventura.